Autobuses autónomos en China La compañía de Blue pone en marcha en cuatro ciudades de China el Panda iBus, el primer vehículo urbano autónomo de grandes dimensiones. Este vehículo eléctrico de 12 metros de largo y 18 toneladas de peso tiene apariencia de oso panda, utiliza sensores que le permiten moverse sin que el conductor toque el volante o pise los pedales. Como la legislación todavía no permite que circulen autobuses sin conductor, el Panda iBus mantiene esos elementos y una persona está siempre presente y alerta para tomar el control en caso de que surja algún problema. Es lo que se conoce como conducción autónoma de nivel 4. El Panda iBus ya está operativo en cuatro ciudades de tamaño medio de China. Y, de momento, parece que tanto las compañías de transporte municipal que los operan como los viajeros están satisfechos. Vemos el Panda iBus como un avance interesante en los sistemas de inteligencia artificial que van a imperar en el futuro y, por eso, además de adoptarlo, nuestra ciudad quiere convertirse en un polo de desarrollo para estas tecnologías, afirmó el alcalde de una de las localidades en las que ya está operativo. China puede lograr que el desarrollo de estos sistemas se dé mucho más deprisa porque cuenta con la economía de escala que permite poner en marcha proyectos como este. Si bien el Panda iBus es el primer autobús urbano autónomo de China, en el gigante asiático ya estaban operativos algunos, minibuses autónomos desarrollados por Badu que operan únicamente en zonas turísticas y en rutas prefijadas breves. Estos divertidos vehículos azules son una importante avanzadilla porque el año pasado comenzaron a ser producidos en masa e incluso países como Japón se han interesado por ellos. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro.